¿Qué pasa con el clima y el físico? Es igual volver a ser número uno del mundo nunca o sí, no es algo que tampoco ni me plantea ni me preocupa, he hecho todo lo que he hecho, estoy feliz con ello y eso no quiere decir que estoy satisfecho a la hora de seguir trabajando para seguir dándome opciones de estar competitivo en todos los torneos. Para mí la gira que va desde Monte Carlo hasta Roland Garros es una gira vital del año y yo soy consciente que tengo que llegar muy bien preparado allí y voy a trabajar para ello, pero la realidad es que a día de hoy lo único que me importa es el partido de mañana.